Bienvenido, fiel escucha, a un nuevo episodio de La tribu estoica. Continuamos hoy con la serie de Vida de los estoicos, del libro de Ryan Holiday, solo que hoy no te traigo un estoico, sino dos. Esto se debe a que el primero fue un líder gris y sin mucho contenido, pero que complementa perfectamente con el segundo. Hablamos de Zenón de Tarso, al que conoceremos como el gestor, y de Diógenes de Babilonia, al que llamaremos el diplomático, pues se encargará de dar a conocer el estoicismo entre el senado romano, lo que nos llevará a la edad de oro de nuestra filosofía. Espero que lo disfrutes. ¡Comenzamos! En las postrimerías del siglo II a.C., el estoicismo cumplía un siglo de vida. Las enseñanzas de Zenón habían pasado a Cleantes y luego a Crisipo. Habían sobrevivido a las provocaciones, las dudas y los ataques de las otras escuelas. ¿Pero cuál era su siguiente paso? Uno de los pilares fundamentales del estoicismo era la idea de que la historia es circular. Una misma cosa sucede una y otra vez. No somos muy especiales, dirán. Somos piezas intercambiables, actores que desempeñan unos papeles que llevan representándose desde el principio de los tiempos. Pocos ejemplos serían más representativos de esta idea que el hecho de que el siguiente líder del estoicismo, al empezar un nuevo siglo, recordara en cierta manera a la fundación de la escuela. Precisamente su sucesor también se llamaba Zenón. Tras la exitosa consolidación de la escuela por parte de Crisipo, la elección de quién debía tomar las riendas después de él también era suya. Como la familia de Crisipo era originaria de Tarso, donde el estoicismo había logrado mucha popularidad, seguramente despertó mucho interés entre sus ciudadanos. Uno de estos alumnos, Dioscórides, de quien apenas tenemos información, salvo que Crisipo le dedicó al menos seis obras que abarcaban 21 volúmenes, era el presunto heredero. Pero es probable que Dioscórides fuera demasiado viejo, estuviera enfermo o falleciera. Sin embargo, tuvo un hijo, y ese hijo fue Zenón de Tarso. Lo más probable es que Zenón de Tarso no fuera un revolucionario o un disidente, tampoco un ardiente defensor del estoicismo. Pero quizás fue exactamente lo que el estoicismo necesitaba en aquel momento, un gestor, un administrador, lo suficientemente sereno como para calmar el ambiente y dejar que todo se aposentara. A veces, la historia, como la vida, requiere un guerrero, y otras a alguien con un perfil sosegado, un carácter suave y una presencia tranquilizadora. A veces, un momento pide una estrella, y otras, algo más humilde. Tener coraje no siempre significa salir al campo de batalla. En algunas ocasiones significa resistencia, replegarse y mirar hacia adentro. Los estoicos creían que teníamos cada una de estas habilidades en nuestro interior, y que se trataba de combinar la virtud correcta con el momento adecuado. Debemos cumplir con nuestro deber, sea cual sea. Así ocurrió con el segundo Zenón. Zenón de Tarso era un hombre lo suficientemente aburrido y poco prolífico como para suavizar los conflictos de su época y transmitir la filosofía a la siguiente generación. El estoicismo estaba consolidado desde hacía décadas. Era un barco que se mantenía a flote, una filosofía con miles de seguidores repartidos por toda Grecia. Zenón solo debía seguir la corriente y pasar el testigo. Era un momento delicado. Grecia estaba en declive, Roma en ascenso, y el estoicismo dejaría atrás la cuna de la democracia y se posicionaría para satisfacer las necesidades de una nueva potencia. No sabemos cuándo murió Zenón de Tarso, pero le sucedió Diógenes de Babilonia, otro alumno de Crisipo, una transición que estaría marcada por el ascenso del poder romano. También sería el comienzo de la Edad de Oro del Estoicismo, donde la república y la filosofía se encontraron y colaboraron para que la república se convirtiera en un imperio. Y con esto pasamos al segundo de los protagonistas de hoy. En el año 155 a.C., Diógenes de Babilonia, el quinto líder de la Estoa, formó parte de una embajada que los atenienses enviaron a Roma. Allí, junto a los líderes de las otras grandes escuelas filosóficas de Grecia, dio una serie de conferencias sobre sus enseñanzas. Esto puede parecer un evento menor, pero no solo cambió el destino de Roma, sino el del mundo entero. La idea de enviar a un grupo de viejos filósofos de escuelas rivales a una ciudad notoriamente hostil a la filosofía, parece una estrategia diplomática poco sensata. Apenas unos años atrás, el Senado romano había decretado la prohibición absoluta de los filósofos. Sin embargo, Atenas tuvo la ocurrencia de enviar una embajada de indeseables filósofos para negociar y hablar en su nombre. No mandó soldados, ni abogados, ni diplomáticos profesionales. Tampoco ningún presente o soborno. Envió a un grupo de filósofos. ¿Por qué? Tiempo desesperado requieren medidas desesperadas. Desde la muerte de Alejandro, las relaciones entre Grecia y Roma se habían limitado a una serie de escaramuzas, ataques y contraataques. Ese periodo se caracterizó por el auge y la caída de innumerables reyes y principados. Durante gran parte del siglo y medio anterior, Atenas estuvo acuartelada, mientras los reyes macedonios luchaban contra sus rivales para mantener el poder. Entretanto, Roma incrementó su dominio y pasó de ser una pequeña ciudad a orillas del Tíber a un imperio con ambiciones coloniales. Además, Roma fue la encargada de supervisar una disputa entre Atenas y uno de sus vecinos, y los magistrados controlados por Roma votaron imponer una multa de 500 talentos a Atenas. Era una cantidad que la ciudad no podía permitirse, por eso se defendió con una de sus pocas armas, sus filósofos. Nadie era consciente de ello, pero la decisión de enviar a Roma a sus mentes más ilustres para apelar la sentencia fue el primer asalto de lo que sería una batalla por la hegemonía cultural que se prolongó durante un siglo. También fue el primer gran paso del estuicismo para salir de las aulas y entrar en contacto con el poder. Así es como Diógenes de Babilonia, nacido el mismo año que falleció Cleantes, se convirtió en el primer hombre al que los atenienses acudieron en este momento de necesidad. Procedente de la ciudad de Seleucia, en la actual Bad Bag, Diógenes se encomendó a Crisipo cuando llegó a Atenas, y todavía era muy joven cuando Zenón de Tasso tomó las riendas de la escuela estoica. Este Diógenes, a diferencia del famoso Diógenes el Cínico, no dormía en un barril. Tampoco se masturbaba en público, lo cual ya es un avance. Por lo que sabemos, vestía adecuadamente y era capaz de mantener un debate a una discusión pública. No era un disidente como Aristón o un luchador como Crisipo. Tampoco era especialmente divertido o inteligente, pero era un pensador brillante, capaz de comunicar sus ideas de forma convincente como cualquier ciudadano de Atenas. ¿Qué atrajo a Diógenes hacia el estoicismo? Plutarco cuenta que quedó prendido de lo que había leído sobre el carácter de Zenón. Puede servirnos como un recordatorio para considerar su legado. Lo que perdura en el tiempo no son las palabras, lo que escribes o lo que construyes, sino el ejemplo que das, es decir, los valores que te guían. No sabemos cuándo murió Zenón de Tarso ni cuándo lo reemplazó Diógenes, pero sabemos que este último era un buen maestro que atraía a muchos alumnos. El hecho de que a estos pensadores se le confiara una misión tan importante dice algo sobre el poder de la filosofía, o al menos sobre lo mucho que ha menguado desde entonces. La embajada diplomática empezó con una serie de conferencias, que dieron paso a unos parlamentos dirigidos al propio Senado. Con ello pretendían demostrar la vasta cultura y la sabiduría de los líderes de aquellas grandes escuelas atenienses, además de suavizar el sentimiento de agravio que rodeaba el dictamen de la sentencia romana. No sabemos qué dijo exactamente Diógenes al Senado, pero fue claramente un mensaje tranquilizador, que presentaba a Atenas como una ciudad aliada, en lugar de enemiga. Probablemente todos los embajadores tenían el encargo de hablar del poder de la justicia, para mostrar a los romanos que los griegos eran merecedores de ella. Diógenes, brillante pensador y estratega, podría haber argumentado que una sentencia severa sería menos beneficiosa para Roma que mostrar compasión. Según cuentan, los romanos quedaron asombrados por la moderación y la sobriedad de Diógenes en comparación con el discurso fuera de tono y arrogante de su patriota. Esa fue una de las virtudes de Diógenes, que lo convirtió en un gran filósofo comprometido con la realidad. A pesar del revuelo que levantó la delegación, los conocimientos y la elocuencia que mostró Diógenes y las acaloradas discusiones sobre las contradictorias conferencias de Carneades, esa histórica misión política tuvo un éxito rotundo. La multa se redujo de 500 talentos a 100 y la reputación de tres de los embajadores, especialmente la de Diógenes, se afianzó en la mentalidad romana. Catón el Viejo, tan horrorizado como estaba por lo que había presenciado, sería, sin saberlo, una evidencia de los frutos que cosechó aquella misión. Su bisnieto, Catón el Joven, del que hablaremos más adelante, no sólo no se libró de la corrupción de la filosofía, sino que, además, se convirtió en uno de los grandes estudiosos del estoicismo, lo que le permitió alcanzar la gloria. Sin embargo, los que sacaron mejor partido del conclave, o de cómo se había desarrollado, fueron Grecia y los estoicos. Durante los siglos anteriores, la filosofía había sido una práctica que se llevaba a cabo dentro de las aulas. Los filósofos intentaban hallar la mejor manera de vivir, la verdad y el sentido de la vida, en primer lugar para sus propios discípulos. Prácticamente todas las escuelas filosóficas, la cínica, platónica, aristotélica, la epicúrea e incluso la estoica, eran ajenas al mundo real y a la vida de la política o social. Se limitaban a debatir entre ellas la definición de la virtud. ¿Acaso necesitaban algo más? Atenas era la cuna de la democracia, pero su estilo de vida no era muy distinto al de una pequeña ciudad. Apenas era una isla, un refugio que se miraba al ombligo. Aunque Zenón opinaba que los estoicos, a menos que tuvieran algún impedimento, debían participar en la vida pública, la realidad es que la mayoría de ellos se mantenían al margen. El auge de Roma y el servicio público que desempeñó Diógenes en aquella crisis cambiaron esa situación. El motivo por el cual Diógenes priorizó una filosofía política más práctica cobra sentido cuando se entiende el cambio geopolítico que ocurrió en esa época, cuando el pequeño mundo helénico se quedaba a la sombra del incipiente imperio romano. Para Diógenes seguramente fue un momento revelador. Mientras que unos siglos más tarde, Marco Aurelio recordaría que la vida no era como la república de Platón, Diógenes en aquel momento se percató de que la vida tampoco era como la república de Zenón. Descubrió que el mundo está repleto de gente desorientada y con defectos. Se dio cuenta de ello al llegar a Roma y entrar en contacto con los políticos de la ciudad. De aquel contacto surgió el pragmatismo que la escuela estoica tanto necesitaba. Parece ser que Aristón consideraba que la filosofía estaba reservada exclusivamente a los hombres sabios para alcanzar la realización personal. Sus enseñanzas encajaban perfectamente dentro de las aulas y generaban interesantes debates, pero no eran prácticas en el mundo real. Diógenes, en cambio, entendía el estoicismo de otro modo. Para él era una forma de pensar, así como un conjunto de preceptos, que estaba al servicio del bien común, es decir, para servir a la patria. Las habilidades de los filósofos, la razón, la virtud, la lógica y la ética, debían salir de la estoa, incluso del ágora. Para resolver problemas debían entrar en contacto con la realidad, construir marcos teóricos y redactar leyes, guiar a los magistrados, forjar compromisos, persuadir y contener las pasiones del pueblo, resolver conflictos entre diferentes ciudades. Fue de esta manera como el estoicismo empezó a conquistar los centros de poder. Y con esto, fiel escucha, llegamos al final del episodio. Como os digo siempre, suscríbete si no lo estás y déjame saber en comentarios qué te parece esta serie del canal. Recuerda buscar siempre la virtud y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Un saludo estoico!